En México, de los 5.8 millones de personas que se han contagiado de COVID-19, al menos 580 mil presentarían secuelas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que señala que entre 10 y 20% de quienes tuvieron este virus manifestarán algún tipo de afección posterior. Sin embargo, el gobierno federal solo reconoce 2.087 casos. Hace un año, Javier García obtuvo su alta hospitalaria, salió del COVID-19, pero se encontró con las secuelas. Su diagnóstico es neuropatía periférica, pero la lista de padecimientos como consecuencias del contagio va más allá. Pérdida de audición, caída de cabello y dolor crónico, entre otros. La regularización de los llamados autos chocolate ha ocasionado que uno de cada tres vehículos vendidos en el país sean viejos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informó que se comercializaron 503 mil vehículos ligeros entre enero y abril de este año. El senador Ricardo Monreal asegura que tiene la calidad moral e histórica para buscar la candidatura presidencial en 2024 por Morena, pero dice que no confía en las encuestas del partido al ser manipulables. En entrevista con este diario, dice que no se siente ofendido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo considere como sucesor. Enfatiza que no buscará cobijos o acomodos en otros partidos, pues luchará dentro de Morena porque es fundador.